Muy buenos días para mi gente amaneciendo, ¿cómo están? En el día de hoy vamos a hacer una preparación, un pescado a la plancha a las finas hierbas acompañado de papas al vapor y aceitunas. Vamos a agregar un poco de aceite de oliva para que agregamos nuestro pescado, lo vamos a agregar por la parte de la piel, tenemos nuestro pescado, lo vamos a dejar un promedio de siempre unos máximo 10 segundos sellando y vamos a ir revisando para que nuestro pescado no se nos vaya a quemar. Entonces vamos a agregar nuestras papas, las colocamos en forma acostadas por el corte que le dimos en la mitad y empezamos a ver que coge un poco de calor. Las aceitunas como son muy blandas no las agregamos de una porque llegamos a un momento que se pueden desbaratar, entonces las vamos agregando luego de que nuestras papas estén un poco más selladas. ¿Listo? Vamos a agregarle un poco de sal marina encima. ¿Por qué la agrego encima? Porque cada vez que el pescado se empieza a sellar con el calor, empieza a coger el sabor que le está dando el aceite de oliva y la sal marina. Vamos a agregar un poco de tomillo para que el tomillo se les pegue en las papas y quede un sabor delicioso. Agregamos pimienta negra y empezamos a macerar un poco para que acompañemos un poco de pimienta a nuestro pescado. Ya tengo la sal marina y vamos a agregar un poco de pimienta en la parte de nuestro salmón. Vamos a voltearlo por acá ahora sí, vamos a mirar, para que ustedes puedan ver todos los televidentes, a ver la piel. Esa es la idea que estamos buscando. Un pescado no requiere de que quede muy muy asado porque se nos va a quedar prácticamente sin los jugos adentro. Revisamos las papas todo el tiempo, las papas deben quedar con las especies. Vamos a utilizar tres aceitunas, entonces lo vamos a colocar aquí en la mitad y lo que vamos a hacer es agregar un das de aceite de oliva. Agregamos un poco aquí alrededor el vino y automáticamente eso es lo que ustedes están viendo que está pasando ahí, es que está evaporando todo el alcohol del vino. Entonces queda solamente el sabor del vino a nuestra trucha salmonada y queda delicioso. Mira ese color que da, color sellado, delicioso. Un momentico, dejamos unos segunditos más y ya vamos a empezar el emplatado. Bueno, ya tenemos nuestra trucha salmonada a las finas hierbas, a la plancha, como ya hemos dicho con nuestra preparación, acompañado de papas al vapor y un poco de aceitunas, delicioso. Entonces vamos a agregar nuestra trucha deliciosa que quedó jugosa, como les había dicho. Siempre manejando el tema del fuego para que quede con un sabor jugoso y delicioso. Y al final con un poco de vino para que lo que haga es sentir las notas del vino y se evapore el alcohol, como lo habíamos dicho y lo pudieron ver ustedes. Espero les guste. Gracias. 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 Gracias.